Soy Iris Nieto y esta noche le traigo licencia para cantar porque mi desafío es James Bond. He cogido el tema de Adele Skyfall porque es el que más reciente tiene el público. ¿Vas a cantar, vas a tocar el oboe y esta vez vas a hacer otra cosa más? Sí, voy a tocar el piano, un poquito. Pero madre mía. Adele tiene una voz preciosa pero para mí es muy aguda porque yo canto muy grave. Entonces, aunque llegue a su tono, no me quiero reventar la garganta, entonces le he bajado tres tonos. Cuando hago los graves cantando, intenta que no sean tan, tan, tan hacia adentro, las partes más graves, que suena como que se desparrama, ¿vale? Los graves hay que saber manejarlos bien porque tienden a difuminarse y no llegan. Intenta que, aunque sea un grave, tenga un poquito más de presencia y esté un poquito más hacia delante. Quiero empatar y que me vuelvan a dar las estrellas los 10 segundos porque el escenario es mi casa y ahí quiero estar toda la vida.